¡Viva 100 años sin enfermarse nunca! ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico. El noticiero de la salud. Con el doctor Erick Estrada. Y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todo nuestro público del noticiero de la salud. El día de hoy, aquí con el doctor Erick Estrada, les cuento que nos trae un tema importante, muy importante para las personas que son más dulces de la cuenta. O sea, que tienen... Ya no querría llamarlo problema, doctor. Tienen el desafío de la diabetes. Pues sí. Hemos hablado ya en este programa, con toda la información que el doctor nos trae tan amablemente, del estilo de vida que debe llevar una persona con este padecimiento. Pero muchos de los seguidores del doctor nos cuestionan. ¿Se debe de tomar insulina? ¿Se debe de usar la metformina? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Cuándo? Doctor, nos piden este tema, por favor. ¿Cómo está? Bueno, pues, hola, buenos días. Como siempre, muy contento de compartir con el público. Hay una discusión continua entre los endocrinólogos europeos y los endocrinólogos americanos. La discusión consiste en sí o no a la insulina en diabéticos y sí o no al principio de la diabetes. Sí o no desde niveles apenas elevados de glucosa. Entonces, yo quiero compartir con el público la experiencia que hemos tenido con 8000 pacientes. 8000 pacientes donde hay de todo. El caso más extremo es el del paciente diabético que dice Doctor, me voy a someter al tratamiento más drástico que usted propone que es la dieta vegetariana cruda y voy a hacer ejercicio. El más drástico y el más favorable, ¿verdad? Es el más favorable porque permite fabricar un páncreas nuevo en un año. Un año de tratamiento. Entonces, ese paciente diabético no necesita insulina, no necesita metformina. Casi desde el principio que empieza con su reto. Sí. Con la dieta, ¿verdad? Sí, sí. Dieta, un poco de ejercicio y un poco de meditación es suficiente para no requerir ningún medicamento alopata. Ni insulina. ¿Por qué? Porque a partir de que inicia con la dieta vegetariana cruda, cada día va a fabricar un pedacito de páncreas nuevo. A la vuelta de un mes, casi fabrica toda la insulina que su cuerpo necesita con menos de un décimo de páncreas. Y necesita poquita insulina porque la dieta vegetariana cruda está libre de cereales. Los cereales no son alimentos humanos. Entonces, ese paciente, pues está del otro lado. Si tiene esa voluntad férrea, disciplinada, es muy importante saber que este es el nivel uno. El máximo. El máximo. Y el que tiene la mayor eficacia. Bueno, no mayor, yo diría que total, ¿verdad? Tiene eficacia de 100%. Luego sigue el nivel dos, que es el paciente que dice, no puedo hacer la dieta vegetariana cruda. Por más que mi páncreas se vaya a regenerar y me vaya a quitar yo de este problema de por vida. Así es, dice, no puedo. Y necesito el arrocito con frijoles, necesito unas tortillitas, un pancito, aunque sea poquito. A esos pacientes yo les digo, mire, necesita medir la glucosa durante una semana. En ayunas, anota fecha y hora y el nivel de glucosa y luego desayuna lo que acostumbra y una hora después del desayuno o dos horas después se mide la glucosa y lo anota. Y luego come lo que acostumbra comer y una o dos horas después, a la hora ya se sabe los niveles de glucosa que se elevaron con los alimentos, se vuelve a medir la glucosa. Y en la noche, otra vez. Cena lo que acostumbra cenar, una hora o dos después se mide la glucosa y lo anota. Así durante una semana. Podemos pensar que esta es una enfermedad pues ciertamente costosa, porque entonces para empezar tenemos que comprar un glucómetro. Así es, sí, como 500 dólares. Digo, no, 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 500 pesos. No se espante su cara, pero no tanto. Las tiritas reactivas, las agujas. Tiene que tener a la mano una libretita donde anotar fecha y hora de medición. Así es. Para ir llevando la bitacor. Así es. Ahora, este paciente diabético generalmente es vegetariano. O sea, no come nada de origen animal, pero sí come vegetariano alto en azúcares. Vegetariano alto en azúcares son las pastas, el arroz, el pan integral. Todo eso es muy alto en glucosa. Así que hay que estar atento con las mediciones. Ese es el nivel 2. Ese nivel 2 puede ser que requiera insulina o no. De acuerdo a los endocrinólogos europeos, cuando en ayunas amanece la glucosa con 140 o más, requiere insulina. A partir de 140. Los endocrinólogos americanos dicen que no. Que con 140 no es necesaria la insulina. Con 140 basta con la metformina o la glibenclamida o ambas o algún otro otra tableta. Pero estas tabletas bajan la glucosa. Sí. En cierto nivel pequeño. Pero muy pequeñito. Sí. Porque estamos hablando que los niveles normales, completamente normales, después de dos horas de haber consumido sus alimentos, debería de ser de cuánto? De 100. De 100. Máximo 100. Entre 70 y 100. Eso es dos horas después de cada alimento, lo normal. Si los niveles están arriba de 140, en Europa se receta insulina, en América no. ¿Y usted qué opina? Yo opino que sí. Que sí y es una decisión del paciente diabético. Él decide si va a mejorar la dieta reduciendo los cereales, pastas, pizzas vegetarianas. Que no son vegetarianas porque llevan mucho queso. Y además hay un agravante con la dieta vegetariana cocinada porque llena el páncreas de grasa. Eso es todos los alimentos fritos y horneados. Todos los horneados, como toda la panadería, llenan el páncreas de grasa. Entonces, ese paciente lo más seguro es que requiere insulina. Ahora, es una decisión del paciente diabético. Bueno, digamos que para formar, podernos hacer de un criterio como paciente, si en los 140 niveles... Sí, 140 miligramos de glucosa. De glucosa. Yo decido o no tomar... Insulina. Insulina. Entonces, vayamos a... ¿Qué pasa cuando yo tengo apenas un poco más de glucosa de la cuenta? Donde un poco más quizás sea de 101 a esos 140. ¿Qué pasa de esos 140 a los 200? ¿Y qué pasa de esos 200 en adelante? Ahí viene el nivel 3 y el nivel 4. Ok. Entonces, es muy importante tener claro que la destrucción de todos los tejidos comienza a partir de 160 miligramos de glucosa en sangre y por más de dos horas. O sea, que con 140 pudiera ser que... Que sí o que no. Que con las tabletas... Eso va a depender de la dieta y va a depender del ejercicio que haga. Pero que no es lo mismo que yo haya subido a 140 habiéndome comido unas pizzas, que habiéndome comido, no sé, una ensalada con dátiles y frutas. Y frutas. Pues no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los azúcares de las frutas son azúcares que elevan la glucosa, pero que no llenan de grasa el páncreas. A diferencia de cuando se come una pizza o panadería, sí se llena el páncreas de grasa y se saturan los receptores de la insulina de grasa. Por eso es muy diferente comer frutas, que solo elevan la glucosa, a comer cereales, panadería, que sigue siendo dieta vegetariana, pero todo lo que se mete al horno se oxida. Además, en la panadería se usa manteca vegetal, que son ácido grado saturados. Entonces requerimos tomar grandes decisiones. Voy a seguir con cereales, necesito insulina, es lo más probable. Ahora, mientras se mantenga en niveles abajo de 140, puede ser que no sea indispensable la insulina. O puede ser que mi alta de glucosa, si se debe a una alimentación pues chatarra, o sea, aunque sean 140 insulina, pero si subió porque comí demasiados, como usted dice, azúcares más naturales, todavía tengo posibilidad de con puras pastillas ya sobrellevarla. Sí, ahí lo ideal sería hacer un programa de ejercicio. El ejercicio es tan importante como comer o dormir. Igual de importante, comer, dormir. Así es el ejercicio. Porque estamos diseñados por el movimiento y el ejercicio quema la glucosa. Luego... O sea, que me puedo salir a caminar para bajar la comida. Sí. Y así bajo ese pico extra. Sí. Cuando mi alimentación no fue tan mala en realidad. Sí, sí, claro. Estamos hablando todavía en el terreno de los vegetarianos. Ajá. Cuando vamos al nivel 3, que implica comer ovolacto vegetariano. Es el que come huevo, el que come lácteos, el que come panadería. Ese... El que le entra bien al quesito. Sí, ese ya requiere insulina. Ajá. Y además debe de saber que el páncreas, el hígado, el cerebro, los riñones se están llenando de grasa. Ajá. Se están metiendo en los tejidos. Además del sistema circulatorio. La hipertensión. O sea, hace más difícil al organismo tomar el control de esa glucosa alta. Claro. Que uno que se la subió de frutas o dátiles. Sí, sí, claro. Ahora, el que come ovolacto vegetariano, lo más seguro es que requiere insulina. Pero además, al saber que sus tejidos están invadidos de grasa y los receptores de la insulina llenos de grasa, necesita forzosamente los tecitos de la hierba del sapo para limpiar esa grasa. El PC300, el R250. Por lo que usted nos decía del páncreas sucio de grasa. Así es. A ver, recuérdeselo a quien no se lo ha escuchado decir, doctor. Ajá. Siempre que se comen alimentos fritos horneados y siempre que se comen alimentos con huevo o con lácteos, siempre hay una saturación de grasa en los tejidos y los receptores de la insulina se ensucian. Y aunque se inyecta insulina, no funciona bien la insulina porque los receptores ya están bloqueados de grasa. A ver, explíquenos un poquito más este mecanismo, doctor. Porque uno pensaría que simplemente no estoy fabricando insulina y que por eso soy diabética. Pues no. Pero hay otro asegún ahí. Sí, sí. El otro es receptores de insulina llenos de grasa. Los receptores de la insulina son la chapa de la puerta. Cada célula tiene varias puertas y cada puerta tiene una chapa. Y la chapa requiere una llave para ser abierta. La puerta son los lugares en donde está la zona de paso de la glucosa. Esa es la puerta. Cada una tiene una chapa. La chapa es el receptor de la insulina. Y hay una llave que embona perfecto que se llama insulina. Ahora, si la chapa está llena de grasa, la llave no entra, no abre la puerta, no pasa la glucosa al interior de la célula. Se queda en el torrente sanguíneo. Esa persona no es diabética y sí tiene los receptores llenos de grasa que no permiten que funcione la insulina. Ese es el problema más común de personas diabéticas y no diabéticas. O sea, ¿puedo pasar yo como persona diabética y vivir y tratarme como si fuera, pero en realidad no lo soy? Así es. Lo que pasa es que la insulina no funciona. Sí la fabrica el páncreas. Y no funciona porque el receptor está sucio de la grasa, del huevo, de la leche y de todo tipo de carne. ¿Y eso lo podemos resolver, doctor? Se resuelve con los tecitos de la hierba de sapo. Así que el tratamiento debe ser integral. Ahora ya agregamos la herbolaria de la hierba de sapo, agregamos un poco de ejercicio, agregamos control del estrés. Y entonces ese estilo de vida puede ser que pronto deje la insulina. Cuando ya no hay dudas para el uso de la insulina es cuando los niveles suben de 160. Cualquier cifra arriba de 160 a cualquier hora, en ayunas, dos horas después de cada alimento, ya se hace indispensable el uso de la insulina. ¿Por qué? Porque ya comenzó la destrucción de todos los tejidos. Por eso. La insulina es indispensable. ¿Arriba de 160? Sí. Por más de... Esa es la cifra que nos pasa al nivel 4. Eso quiere decir que tenemos una dieta rica en azúcares. Y entonces, pues estos son el 80% de los mexicanos. Y allá en Estados Unidos, pues es el 90%. Está mucho peor que nosotros. Y por eso el glucómetro hay que tenerlo en el buro de la cama. Hay que llevarlo en la bolsa en realidad, doctor. Hay que llevarlo en la bolsa. Porque a ver, si yo soy diabética y digo, no a la dieta, no quiero dejar mi comida, mi comida me hace muy feliz, y punto. Sí, sí. ¿Ok? Como lo que quiera. Sí. Nada más que voy a estar gastando en la insulina, que no sé qué tan cara pueda ser. Mucho cara. ¿Sí es muy cara? Mucho muy cara, pues claro. Bueno. Claro. Y entonces, cada que yo desayuno, dos horas después me mido y a inyectarse lo que se requiera. Sí. Después de la comida y después de la cena, igual. Igual. A ver, ahora. La medición más importante es la de la noche. ¿Por qué, doctor? Es la de la noche porque va a pasar ocho horas, o siete, o seis, con esos niveles de glucosa. Y si están arriba de 160, se van a estar destruyendo los ojos, los riñones, se van a estar destruyendo las venas de los pies. Entonces, si se duerme con niveles arriba de 160. Por eso es la medición más importante. En la medicina alópata es famosa la medición en ayunas. No, esa no. Es mucho más importante antes de dormir. Bueno, si quizá la de ayunas porque te dice cómo pasaste toda la noche. Bueno, pues sí. ¿Por qué no te controlaste una noche antes? Claro. Porque, a ver, siguiendo todo esto que usted nos dice, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros al otro día levantarnos, después de habernos puesto la insulina correcta una noche antes, tenemos que amanecer perfecto. Con cien o menos. Con cien o menos. Claro. O sea, esto de tómate la glucosa en la mañana, entonces es porque en realidad no te estás controlando. Así es. Bueno, a ver, yo no quiero ser drástica y entrar en eso es cabroso, pero a veces hace falta concientizarse del problema para tomar cartas en el asunto. Bueno, que vayan a los hospitales a ver a los diabéticos cuando les cortan una pierna. Bueno, a ver, empecemos desde el principio, doctor. Si estamos hablando que con niveles arriba de los 160. Indispensable la insulina. Es indispensable la insulina. Y más allá de dos horas, o sea, mientras más tiempo pasemos después de dos horas con estos niveles o más. Y mientras más la destrucción es mayor. Claro. Exactamente, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? Porque la gente reporta que no siente nada cuando anda en 300 de glucosa. Ese es el problema. Pero entonces, ¿qué tanto ocurre en nuestro cuerpo que nosotros no sentimos nada? Bueno, el sistema miostático se encarga de que no se sienta nada. Se encarga de que sigamos vivos trabajando. De eso se encarga el sistema miostático. Y el sistema inmunológico también. Pero la destrucción ya comenzó. El problema radica en que como no nos damos cuenta. Lo dejamos. ¿Cuándo comenzó la diabetes? Nadie se da cuenta qué día comenzó la diabetes. Nadie se da cuenta qué día comenzó los niveles arriba de 160. Porque el cuerpo se adapta a niveles progresivamente más altos de glucosa. Exacto. Algún día tuvimos 100, después subió a 101, 105, hasta que llegas a los 300. Sí. Digo, me has atendido pacientes. Se me hace increíble. 300 y pico ya andan como si nada. Sí, incluso con 400 de glucosa llegan a la consulta. Me siento un poco mareado. Un poco. Bueno, y si vamos recorriendo el organismo, ¿en nuestro cerebro ocurren daños con la glucosa? Sí, en todos los órganos. A ver, cuéntenos, doctor. Queremos concientizarnos. El exceso de glucosa debilita la pared de cada arteria y de cada vena. Las hace frágiles. Las hace frágiles a tal grado que la principal complicación de la diabetes es el pie diabético. ¿Que consiste en...? En la rotura de las venas de los pies. Cuando la sangre viene de regreso del dedo gordo del pie, se rompe. Se rompe porque la pared se volvió frágil. Además, porque el paciente diabético generalmente le sube la presión. Le sube porque no hace ejercicio, porque no saca la sal, porque las paredes están llenas de grasa, porque come alimentos fritos y horneados, porque come panadería. O sea, ¿lo hace un poquito más proclive a derrames, a embolias? Sí, pero cuando vemos un pie diabético, así está todo el cuerpo. O sea, ese ya como que hizo crisis ahí, ahí se rompió, pero así está todo. Sí, sí, se rompió por la gravedad de que hay que subir la sangre del pie al corazón. Pero igualito pasa con las manos, con el cerebro, con los pulmones. Y claro, la siguiente complicación es la de los ojos. Se comienza a quedar ciego. ¿Por qué se comienza a quedar ciego? Porque las arterias de los ojos, las venas de los ojos, son más delgadas que un cabello. Uy, debilitándose ya me imagino. Y si se vuelven frágiles, se rompen muy fácil. Y si se rompen, se forman arañitas en los ojos, se forman coágulos del tamaño de la punta de un alfiler. Pero cuando son miles, el paciente diabético dice, como que veo un poco nublado. Como que se me empañó la vista. Es la glucosa alta. Es la glucosa alta cerca de la ceguera. Ay, ¿y esto tiene marcha atrás o ya no? Sí, claro. O sea, ya nos dijo que con la dieta vegetariana cruda podemos regenerar nuestro páncreas. Sí, y todos los tejidos. Y ya no tener diabetes. Así es. Pero nos dimos cuenta tarde, ya casi no vemos, ya las venas están débiles. Sí, ya lo mandaron a diálisis, ya destruyó los riñones. Con la dieta vegetariana podemos recuperar la vista. Sí, hasta ahorita hemos visto grados de recuperación. No hemos visto el 100%. Nadie se anima. Porque no se animan a hacer la dieta vegetariana cruda. ¿Requerimos que un año de dieta vegetariana cruda? Sí, 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 mínimo un año. Obviamente, el tratamiento de dieta cruda debe de ser de toda la familia y no solo del diabético. Porque un diabético que esté en medio de una familia que come de todo, nunca, nunca, nunca lo va a lograr. Claro. Y obviamente ese paciente requiere siempre insulina. Ahora, cada paciente debe de tener el control de la insulina y el control de los niveles de glucosa, no el médico. Ajá. Porque el médico le va a decir, en base al día de la consulta, que es como una fotografía, ya el otro día ya cambió, pero en base a la consulta le va a decir, inyéctese 30 unidades de insulina lenta y 15 unidades de insulina mediana. Y inyéctesela en la mañana y en la noche y nos vemos en un mes. Uy, pero ¿qué tal si un día me puse una comilona? Esa es la peor consulta. No me va a alcanzar esa insulina. Esa es la peor consulta médica. ¿Y si un día me malpase y ahí apenas comí algo y yo me inyecto eso? Sí, claro. Y le da la temblorina porque le bajó la glucosa. Me baja de más. Entonces, esa es la peor consulta médica. Cuando se visita el médico cada mes y cuando no se mide diario la glucosa. O sea, en realidad el médico es para llegar, que te mida la glucosa y que se dé cuenta que estás en los niveles correctos. Claro. Porque eso quiere decir que todos los días anteriores, hayan sido los que hayan sido, tú te lograste controlar bien. Sí, pero el enfermo más mañoso es el diabético. Se porta bien antes de ir al doctor. Se porta bien unos dos días antes de ir al doctor. Entonces, hay una prueba para saber qué tan mañoso es el diabético midiendo la hemoglobina glicosilada. Ahí sale todito. Ahí sale, ahí sale la vergüenza. Los tacos al pastor ahí flotando. Y en Estados Unidos, nuestros amigos de Chicago, ahí salen las hamburguesitas. Así es, y los hot dogs. Pero como tres días antes se portó bien, el médico lo ve muy bien. Pero la hemoglobina glicosilada está alta, arriba de seis. Le saca sus trapitos al sol. Eso quiere decir que nunca estuvo controlado, que va muy mal y que la diabetes sigue avanzando. Oiga doctor, pero a ver, terminemos con los daños. Ya nos habló de los daños de toda la red de vernas y arterias, todos los tejidos, de los ojos. De todo el cuerpo. También sé que tienen problemas con los dientes. Ah, sí, claro. Comienzan los sangrados en las encías y comienzan a debilitarse y se comienzan a picar y a caer. A caer. ¿El corazón se daña? También, claro, se daña también. Creo que quizá los pulmones son los únicos. Los pulmones también se dañan. ¿El hígado? El hígado es el primero que se llena de grasa con una mala dieta y también comienza a dejar de funcionar. Y obviamente lo que primero causa el impacto son los riñones. Sí, porque es como que de la mano, diabetes y riñones. Sí, ahí se filtra la sangre toda, cada 50 minutos. Y si los niveles están elevados, se vuelven frágiles todos los tejidos del riñón. El riñón comienza a dejar pasar proteína, que debe ser cero, en la orina. El riñón comienza a dejar pasar glóbulos rojos, debe ser cero, en la orina. Por eso el paciente diabético debe de medirse la química sanguínea, por lo menos cada mes. El examen general de orina también cada mes, para ver si está cayendo en niveles de anemia por la sangre que esté perdiendo por los riñones. Ahora, un paciente diabético debe de tomar el control personal de su enfermedad. Si no se lo puede dejar ni a un familiar y mucho menos al médico. No, 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 no. Que lo va a haber cada mes. Claro, eso no funciona. La diabetes es una enfermedad de cada día, no de cada mes. O sea, es una compañera en la que, en esa sí tienes que estar pensando cada bocado que das y cada que te vas a acostar. Porque también tiene mucho que ver lo sedentario, ¿no? Claro, si no haces ejercicio va a requerir más insulina. O lo quemas moviéndote o lo quemas con insulina. Pero hay que considerar que la insulina solo saca la glucosa del torrente sanguíneo. Pero la glucosa sigue ahí. O sea, la glucosa va a pasar al hígado a transformarse en grasa. Así que van a aumentar los triglicéridos. Va a aumentar el depósito de grasa bajo de la piel. Por eso es importante los exámenes. Claro. Hay alguna, según doctor, si yo soy diabética y ya no voy a hacer la dieta, no puedo. Pero sí me voy a comprometer a hacer ejercicio. Y ya tengo un grupo con el que me jalan, me motivan y me pongo a hacer ejercicio. Eso está muy bien. Sigo comiendo como siempre, quizás hasta me da más hambre, como ocurre siempre que hace uno ejercicio. ¿Qué pasa con las mediciones de la glucosa? Yo sigo midiéndome mi glucosa. Igualito. Y me sigo poniendo lo que corresponde. En base a la glucosa. O porque ya estoy haciendo ejercicio, tengo que considerar algo al ponerme la insulina. Sí, sí. Hay que medir los niveles. Hay que medir los niveles una hora después de haber hecho ejercicio. Una hora después de cada alimento. Para ver cómo está respondiendo el cuerpo. Porque obviamente va a haber una modificación al momento que yo haga el ejercicio. Sí, 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 normalmente andaba con 200 de glucosa, con ejercicio va a andar en 140 o 150. Pero eso se va a ver reflejado en qué momento. O sea, haga de cuenta, yo desayuno y me voy a hacer ejercicio. Sí, una hora después de haber hecho ejercicio. Me checo la glucosa. Sí. Para ver qué tanto efecto tuvo el ejercicio. Y luego aquí viene algo muy importante. El páncreas fabrica más de 10 tipos de insulina. Dependiendo la cantidad de glucosa que cae en el estómago, está conectado estómago con páncreas. El páncreas está anclado en el duodeno, que es donde comienza el intestino delgado, pegadito al estómago. Donde termina en el estómago, comienza el duodeno y ahí está anclado el páncreas. Detectando cuánta glucosa cayó en el estómago. Y dependiendo de la cantidad de glucosa, el páncreas fabrica insulina de efecto rápido, insulina de efecto moderado, insulina de efecto lento, insulina muy lenta. Lo ideal es tener siempre insulina muy lenta en nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque impide las elevaciones drásticas de glucosa de la dieta. Los picos. Entonces, hay una insulina de efecto muy lento, que es la primera que se inyecta el paciente diabético en la mañana. Esa insulina va a durar unas 18 horas, cuando mucho. 12 horas. De 12 a 18 horas. Se puede medir. Y luego está la siguiente insulina que se recomienda. Es la insulina de efecto moderado lento. Hay mezclas de insulina rápida con insulina lenta al 25. 25% de insulina rápida, 75% de insulina lenta. Luego está la otra insulina, 50% lenta, 50% rápida. Y luego está la insulina de efecto ultra rápido, que solo es insulina rápida. 100% insulina rápida. Ok, de estas 4 insulinas, ¿una persona con diabetes tiene que comprar las 4 o dependiendo de su grado de descontrol? Sí, sí, dependiendo de su grado de control. A ver, entonces, para una persona, si lo ponemos como por niveles. Bueno. Que tiene... 160. 160. 160, ¿qué debe de comprar? Insulina muy lenta y insulina lenta. Esas dos. Muy lenta y lenta. Y lenta. Con eso es suficiente. Ahora, las cantidades. Cantidades, doctor. Depende de la dieta. Obviamente, el que va a desayunar una torta de tamal, el que va a desayunar cereal con leche, el que va a desayunar hot cakes, el que va a desayunar... ¿Waffles? Waffles o huevos estrellados con tocino. Esa persona necesita insulina lenta, 50 unidades. Insulina, insulina muy lenta, 50 unidades. Y la otra insulina que necesita es la mediana, la lenta, ¿no? Porque obviamente nos tenemos que quedar con 100 que debemos de tener nosotros de manera normal. Sí, sí, sí. Y nuestro único, en este ejemplo, nuestro único problema son los 60. Sí. Que están de más. Hay que bajar 60 con 6 unidades de insulina lenta. O sea, le quitamos el cerito y nos quedamos con 6. Sí, 6 unidades. Y luego, una hora después del desayuno, se mide la glucosa. Y debe estar todo en orden. Es probable. Ok. Pero si está en 160. O sea, no me bajó. No, sí, sí le bajó. Le impidió que subiera 250. Pero nomás tiene 160. Entonces requiere 6 unidades de insulina lenta. Para regresar a 100. Ok. Entonces, esta muy lenta es antes de que yo desayune. Sí, sí. Y es 12 horas. 12 horas. Y esta es de cajón. Esa es de cajón. Y 50 unidades. Sí. Ya desayuno. Me la vuelvo a checar. A ver cuánto faltó. Y entonces ahí sí entra la insulina lenta. Si subió a 160. Para bajar esos 60. Esos 60 necesita 6 unidades. 6 unidades. Ok. Llega la hora de la comida, doctor. Así es. Me vuelvo a medir una, dos horas después. Sí. Una hora después se mide. Una hora después. Y cuáles son los niveles. No, pues son 220. Entonces le sobran 120. Le quita un 0. Son 12 unidades. Ajá. Siempre vamos a quitar el 0. Nos quedamos con el 100 que debemos de estar de manera natural. Y nos están sobrando 120. Sí. Le quitamos el cerito. Son 12 unidades. Son 12 unidades. De la lenta. De la lenta. Este es el supuesto de quien está queriéndose controlar y ya sabe sus niveles. Sí, sí, sí. Porque, bueno, hemos conocido por familiares que les ha dado de pronto el coma diabético. Porque no sabían que tenían diabetes. Ah, sí, eso es lo más común. Van a dar al hospital. Claro. Y al hospital llegan con 500 de glucosa. Sí. Y en el hospital se lo bajan a los niveles normales y se muere. Y se infarta y se muere. Es la causa más común de muerte en diabéticos que no saben que son diabéticos. Los que sobreviven a ese tratamiento drástico de insulina salen del hospital o del consultor y inmediatamente se toman un refresco. Para sentirse para que les suba otra vez. Para que les suba a 250 y se sientan bien. ¿Esto qué quiere decir, doctor? Que si yo estoy tomando cartas en el asunto, sospecho que tengo. Sí. Ahorita termina el programa, me voy a medir, sácatelas. 400. Tengo 400. O sea, ni pensarlo. Sí, sí. Puedo ir a la farmacia, comprar mis jeringas de glucosa y bajármelo a 100. No. O sea, no puedo hacer yo eso. No, no, no. ¿Qué voy a hacer entonces? Hay que bajarlo de 50 en 50. O sea, entonces tengo 400. Sí. Mi meta es bajarlo a 350. A 350. Y ahí me voy a mantener. Durante una semana. Ok, ahí me mantengo. Sí. El paciente tiene que tomar el control personal. Ahora, ya nos habló de la muy lenta, que es la que nos vamos a aplicar en ayunas. Esa de cajón diario. Ya nos habló de la lenta. Sí. Para después de cada comida. Sí. ¿Qué hay? De la mediana y de la rápida. De la mediana y de la rápida. Bueno, esas dos insulinas son para las fiestas. Ay, no, eso me sonó a talina, oiga. Para los cumpleaños. ¿Para Navidad? Para Navidad, para Año Nuevo. A ver, a ver, empecemos con la mediana. Ay, híjole, me va a dar hambre. Eso es cuando siempre anda controlado. Ya aprendimos a controlarnos. Ya me pongo la de la mañana y me pongo la lenta. La lenta. Para la comida y la así. Ahí ando, ahí voy. Y amanece con niveles cercanos a 100. O sea, estoy muy pegadita a lo normal usando la insulina. Así es. O sea, a los médicos les da miedo esto, que yo haga mala cuenta y me ponga más de la cuenta. Así es. Y le baje la glucosa a tal grado que también se muere. O sea, si se me sube, me muero lento. Sí. Si se me baja, me muero de sopetón. Sí. O sea, nada más hay que hacer las cuentas bien. Claro. Nomás saber que una unidad baja 10 miligramos de glucosa. Ya fue esto. O sea, la rápida no la voy a estar usando a cada rato. No, no, no. Esa solo en casos de emergencia. O sea, que subió un picote. Sí, sí. Y aparte no me voy a mover. Claro. Pero ¿y dónde quedó la mediana? Y la mediana es cuando fue a un desayuno de sus hijos, de sus nietos, y en vez de subir a 400, subió a 250 o a 200. O a 200. Digamos que un parómetro para que yo decida, en vez de ponerme la lenta, ponerme la mediana, es cuando suba de 200 a... A 250. De 200 a 250. La mediana. La mediana. Y la cantidad de unidades para bajarlo a 100. Ajá. O sea, si va... Si está en 250 después de un desayuno. Entonces, 250, 150 son 15 unidades de insulina mediana. Mediana. Y todo esto se verifica midiéndose la glucosa una hora después. De haberme aplicado la insulina. Sí, sí. Ok. Entonces, si pensamos que yo dentro de todo lo malo, pues sí, no voy a hacer la dieta que usted dice, la dieta vegetariana cruda, no me voy a curar nunca, voy a vivir con mi diabetes. Sí. Pero, tampoco me quiero abandonar tanto. Claro. Medio cuido la dieta. Sí. De vez en cuando se desbalaga. De vez en cuando. Tengo mi insulina muy lenta y la lenta, con eso la sobrellevo. Sí. Y quizá trato de portarme muy bien, así que quizá no tengo necesidad de comprar las otras dos. No, no. Si he disciplinado, no. Si vivo en el libertinaje total. Necesita las cuatro. Necesito las cuatro y dependiendo de cuánto me sube. Claro, claro. Ahora. Si sube arriba de 300, la rápida. Ya, rápida. Claro. Ahora. De 250 en adelante, la rápida. Ok. Ahora, doctor, vamos a pensar, no nos asustemos. Después de una hora de haberme aplicado la insulina, me vuelvo a checar y sigo en 140, 150. ¿Qué hago? Bueno, el tiempo, el tiempo en que se ve el efecto total de la insulina es en dos horas. O sea, dos horas después de que me la apliqué. Sí. O sea, checo cómo quedé después de aplicármela, dos horas después. Dos horas después. Pasaron dos horas después, quedé en 140. Le faltan cuatro unidades. Me la aplico. Sí, se aplica otras cuatro unidades que le faltaron. Si fue un piquito chiquito, me quedé en 120. Ah, bueno, se aplica dos unidades. O sea, pero siempre bajarla, bajarla, bajarla. Hay que bajarla a 100. A 100, siempre. Sí. Y tener la conciencia de que esa glucosa pasó a otros tejidos fuera de la sangre, generalmente hígado, generalmente triglicéridos, generalmente grasa. Esa grasa nunca la va a infartar, pero la grasa se comienza a acumular abajo de la piel. Así que necesita. Y de los órganos. De los órganos. Necesita hacer un poco de ejercicio para quemar esa grasa. Y si de plano no, como se está depositando en los órganos y le va a dar al traste con ese órgano, me tomo su hierbita del sapo y ya lo resuelvo. Así es. Ahora, me mido la glucosa. Bueno, es más, creo que no me la tengo que medir, ¿verdad? Si me inyecté de más, me voy a sentir mal luego. Ah, no, pues va a comenzar con temblor. O sea, ¿cuánto tiempo después de que yo me inyecto la insulina y se me pasó la mano, me voy a sentir mal? Una hora. Una hora. Sí. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son inquietud. Siente que algo va a pasar. O sea, ¿ansiedad? Ansiedad. Ok. Y luego comienza a sudar. Y luego comienza a temblar. O sea, síntoma claro de que se me pasó la mano y se me está bajando la insulina. Sí. En ese momento necesita o los dátiles o la ciruela pasa. O sea, eso es el típico del refresco de cola. Ah, obviamente no. No, eso no. Refresco no. No. Mejor un jugo de naranja natural. Tener unas naranjas, unas mandarinas y chuparse dos, tres, cuatro y se mide la glucosa. O sea, yo ya entendí la importancia de mantener mis niveles en 100. Sí. Ya me voy a empezar a aplicar. Si se me pasa la mano, me pongo lo que me faltó. Sí. Si se me pasó la mano de más insulina, podría ser recomendable que ande conmigo siempre una bolsita de ciruela pasa. Sí, sí. Me alimenta y me va a subir la glucosa. Así es. Así es. Ahora, no quiero verme drástica, doctor, pero me dio nerviosa. Es la primera vez que se me pasa, me siento mal, se me bajó la glucosa. ¿Qué tantas me como? Bueno, hasta que se sienta tranquila. ¿Despacito me las como o rapidito? No, despacito. Ok. Despacito. Va a requerir de cinco a diez ciruelas pasa. Las primeras cinco se las puede comer rápido, sin semilla. Que no se vaya a ahogar con la ansiedad. Sí. Y ya después de la quinta ciruela pasa, come despacito. O puede ser que me quede en la quinta para después checarme y después no se me vaya a haber pasado la mano. Sí, sí. Y nunca voy a acabar. Voy a quedar como coladera yo con los piquetes. Así le pasaba a Pedro Infanto. Siempre andaba mal. Siempre se le pasaba para arriba y se le pasaba para abajo. Sí, 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 sí. Él se quejaba amargamente de eso. Bueno, es que en ese tiempo ¿había glucómetros? O era puro tanteo. No, no, no. Sí había glucómetros. Fallaban mucho, pero sí había glucómetros. Por eso batallaban, pobre. Además, la insulina se obtenía de animales. Esa es otra pregunta, doctor. Qué bueno que toca el tema. Bueno, ahora hay... Le preocupa a la gente de dónde sale esa insulina. Bueno, bueno. Eso ya no es preocupación. La insulina actual que se vende en las farmacias es insulina transgénica de bacterias que se cultivaron con los genes humanos para producir insulina. O sea, el genoma humano que produce la insulina se lo pusieron a una bacteria para que produzca insulina humana. O sea, es pues segurona. Sí, es totalmente segura. Totalmente segura. Sí, porque es insulina humana producida por una bacteria. O sea, con toda confianza usemos insulina. Sí, sí, claro. Claro, porque antes daba mucho miedo la insulina porque hasta reacciones alérgicas causaba. O sea, ese es el mito del no, no uses insulina. Porque hoy en día los pacientes que nos llegan con este problema, no, pues use la insulina y todo el rollo que ya escuchó usted, pues al paciente, ¿no? Claro. Pero tiene mucho miedo de usar insulina. Y todos sus familiares le dicen, te vas a quedar ciego, te vas a quedar ciego. Resulta que es totalmente falso. Ningún paciente se queda ciego por usar insulina. Ninguno. Es al revés. Se quedan ciegos por los excesos de glucosa y por no usar insulina. Es al revés. Si no se usa insulina, se queda ciego. Pero no fue por la insulina, sino porque ya estaban a un pasito y... Estaban a un paso de quedar ciegos. Y coincidió la insulina con la ceguera. Pero es porque traen niveles arriba de 400 y porque todos los tejidos de las arterias de los ojos y venas ya están frágiles y ya se estaban comenzando a romper. Y se rompieron y formaron coágulos y vino la ceguera. Doctor, entonces, además de usar metformina en los casos requeridos... Sí. O sea, yo le digo a cada paciente, siga con su tratamiento médico al pie de la letra. Así como se lo mandaron. Pero a partir de hoy, glucómetro. A partir de hoy, mediciones en ayunas y dos horas después de cada alimento. A partir de hoy, usted toma el control de su cuerpo y de su diabetes. Insulina. Y a partir de hoy, dependiendo de los niveles, va a usar o no insulina, como ya dijimos. Pero, importantísimo. Tomarse la hierba del sapo. Sí. De su PCE. Bueno, nosotros lo tenemos así con la fórmula. Sí, el PCE 300. Y el R250. Sí, y tenemos una fórmula para la diabetes. Que falta hablar de la estimulación del páncreas. A través de una fórmula de herbolaria. Esa la tiene también usted. Sí. Desarrollada. El D250 o Guasuma en cápsulas. Que digamos que nos va a ayudar a sentirnos bien en lo que llegamos a los niveles óptimos. Así es. O digo, a través de todo este proceso de llegar a lo normal. Sí, y hay que agregar el Pro 100 en tecito o en cápsulas. Para darnos energía. Para energía. ¿Vitalidad? Sí, para la vitalidad. Muy bien. Además, yo quiero decirle a todos nuestros amigos de Chicago. Que nos han pedido mucho las fórmulas allá. Por ejemplo, ahorita que para una persona que va a tomar las riendas ya de su diabetes. Es indispensable que se limpie el páncreas de grasa. Pues sí. Ya estamos trabajando en hacerles llegar las fórmulas. Ah, qué bueno. Va a ser solo tratamientos personales. No se va a poder pedir mucho de jalón. Por las cuestiones aduanales y todo esto. Sí, sí, sí. Pero ya dejaremos en cabina las indicaciones. Para que cuando ustedes llamen y pregunten acerca de los productos. Ya haya una solución a esto. Así que les recuerdo. Para todos nuestros amigos de Chicago. La clave LADA es más uno. Y el teléfono es 77-37-33-6658. 77-37-33-6658. Y para todos nuestros amigos de México. Tenemos un WhatsApp para sus pedidos. Que es el 595-113-4620. Ese es el WhatsApp. Ese es el WhatsApp para México. Y los teléfonos también para México. La clave LADA es más 52. Y los teléfonos es 595-95-476-11. Y el otro teléfono es 595-95-464-19. Muy bien. Bueno, doctor. Hay que huir con calma este programa otra vez. Sí, en YouTube. Ya se transmitirá de nuevo. Para que si usted lo quiere repasar, reestudiar o compartir. Sí. Este en YouTube. Así es. ¿Verdad? Pues muchas gracias, doctor. Por toda esta información que nos habían pedido. Y que con todo cariño. Ya el doctor se las dio. Muy bien. Hasta pronto, doctor. Llegó el momento de agradecer su atención y lo esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Erick Estrada. Y con la licenciada Alejandra Atilano. Hasta pronto. Hasta pronto.